Están los levantamientos de dos hermanos Que fueron a California Y de Julián Solzano Por culpa de sus negocios Conficio que rechazaron Unirse y son los de nosotros Juan Solano Americano Cada quien por su camino Al destino desafiado Las malas noticias llegan Cuando menos no esperamos Desaparecido en guerra Juan Pérez es declarado Allá por lejadas tierras Su perro no fue mostrado Su madre no se consuela Y de Julián la procura Que tú eres muy poderoso Se dice por todos lados Que nadie puede contigo Que todo tienes comprado Si quieres que te perdone Se voy a hacer un encargo Tráeme de vuelta a mi madre Julián volvió a sus terrenos Y armó un comando de muertos Había llegado el momento Y a su padre responderle Su veazo de dicho labio Recordino todo al jefe Pero antes de alzar el cuento Fue la tumba de Marte Volaron hasta Turquía La chacha y los disto fuertes Era una misión suicida Ayer tenían que hacer frente Pelearon por varios días Morrieron con mucha suerte Y rescataron con vida A cuando el soldado ves La sangre de la familia El poder de los poderes ¡Bravo!